La campestre, perfumada de azahar En el río, la cara de los dos El viento nos cuenta la historia de un lugar Corramos al bosque a preguntarle a un hogar Si la raya viene del rosa de cristal Si la luna se ha ido a pasear El viento nos cuenta la historia de un lugar Mañana campestre Mañana campestre Mañana campestre Perfumada de azahar En el río, la cara de los dos El viento nos cuenta la historia de un lugar Mañana campestre Mañana campestre Mañana campestre Bueno, perdón